Finalmente, el proyecto SB 1718 fue aprobado por la legislatura y llega al escritorio del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley de Florida. Una norma legislativa que ha recibido muchas críticas por la severidad de los controles que establece contra la migración irregular. El instrumento legislativo obliga a los hospitales a dar información periódica sobre estatus y gastos de los pacientes. Además, puede penalizar a organizaciones como iglesias por asistir a migrantes desprotegidos sin documentos. Totalmente inhumano. Una persona que quiera hacer una buena obra, que se le criminalice por eso, cuando lo que está haciendo, haciéndole un favor a otro, eso me parece totalmente inhumano. 83 votos a favor y 36 en contra. Fue la aprobatoria en Tarjasi. Quienes se opusieron a este proyecto en sus debates afirman que la regla atribuye facultades federales a policías locales y la acusan de discriminatoria. Que esto puede traer, porque esto es anticonstitucional y aquí lo que se está tratando de hacer es una campaña política para poder competir en contra del poder nacional. Los que están a favor de la ley apoyan lo que consideran su objetivo principal, evitar la propagación de delitos vinculados a las bandas de crimen organizado. La invigración debe ser ordenada y además lo que está sucediendo sí se está viendo, el tráfico de fentanilo, el tráfico humano y el tráfico de niños que han sido abusados incluso en muchísimos lugares. De Santis probablemente lanzará su candidatura presidencial durante las próximas semanas y ha asumido políticas severas contra la migración irregular con la meta de sumar apoyo de cara a las primarias del partido republicano. José Pernalete, Voz de América, Miami.